Buenos días queridos estudiantes de sexto A y sexto B. El tutorial para el día de hoy, viernes 17 de marzo del 2020, es Adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Anteriormente nosotros ya vimos la adición y sustracción de fracciones homogéneas. En este caso vamos a ver con heterogéneas, que quiere decir con diferentes denominadores. Para eso tenemos que seguir los pasos que están aquí anotados, los cuales ustedes deben copiar en sus cuadernitos. Primer paso, sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Paso 2, este valor será el denominador de las nuevas fracciones. Paso 3, dividir el mínimo común múltiplo para el denominador de la primera fracción y multiplicar por el numerador. Este valor será la nueva fracción, es decir, el numerador de la nueva fracción. Paso número 4, repetir los pasos de acuerdo al número de fracciones. Si es que es una resta vamos a tener dos fracciones, si es que es una suma podemos tener dos o más fracciones. Paso número 5, sumar o restar los numeradores y así obtendremos el resultado. Para un mejor entendimiento de ustedes, vamos a empezar con los ejercicios que corresponden a la página número 117. Ejercicio A. Empecemos con el ejemplo. Aquí tenemos 4 sextos más 5 octavos. Observen ustedes que son de denominadores diferentes, por eso son fracciones heterogéneas. Entonces, primer paso nos decía sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Empezamos. Esto con ustedes sí lo hemos trabajado durante las clases presenciales. Entonces, empiezo sacando con el número primo menor de toditos. Entonces, en este caso sí puedo hacer para 2, el 6 sí es divisible para 2. ¿A cuánto? A 3. Y le coloco debajo del 6. El 8 sí puedo dividir para 2. ¿A cuánto? A 4. En este caso veo si puedo seguir dividiendo para 2. Y sí, el número 4 sí puedo dividir para 2. Como el número 3 no puedo dividir para 2, baja el número 3. Y el 4 divido, 4 dividido para 2, a 2. Nuevamente vuelvo a dividir para 2. ¿Por qué? Porque el 2 sí lo puedo hacer. El 3 como no puedo dividir, le sigo bajando. Y digo 2 dividido para 2, a 1. Toda la columna llegó al 1. Esto quiere decir que esta columna ya terminé, ya finalizó. Ahora voy por la otra columna. Y digo 3 dividido para 3, porque solo puedo dividir para 3 porque es número primo. 3 dividido para 3, a 1. Entonces, en esta columna ya terminé igual al 1, ya llegué al 1. Quiere decir que hasta ahí nada más. Entonces pongo mínimo común múltiplo es igual y copio todos los números primos. Vamos a 2, por 2, por 2, y por 3. ¿En dónde? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. En este caso, el 24 es el mínimo común múltiplo. Y este 24 pasa a ser el denominador de las nuevas fracciones. 24 aquí, 24. Y para el resultado, lógicamente, va a ser 24. Es decir, ahorita vamos a obtener fracciones homogéneas. Entonces, procedemos a sacar los numeradores. ¿De qué forma? Dividiendo el 24, dividimos para 6. 24 para 6, a 4. Y 4 por 4, 16. Hago la siguiente fracción. 24 dividido para 3. Perdón, para 8 sería a 3. Este 3, multiplico por 5. 3 por 5, 15. Como el ejercicio me está diciendo que tengo que hacer una suma, una adición, entonces sumo sólo los numeradores porque tenemos el mismo denominador. Entonces, 16 más 15 sería 31. Terminamos este ejercicio. Continuamos con el ejercicio B. El mismo proceso. Primero, sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, 3 y 5. Siempre tenemos que comenzar por los primos más pequeños. En este caso, el 2 no puedo hacer porque no puedo dividir ni el 3 ni el 5 para el 2. Entonces, voy al siguiente primo que sería el 3. Y el 3 sí puedo dividir para 3. 3 para 3, a 1. Como el 5 no puedo dividir para 3, baja el mismo 5. Y por este lado, ya terminé. Entonces, me voy a enfocar en esta columna. Ahora, digo 5 dividido para 5, a 1. He terminado las dos columnas y ahora sí saco el mínimo común múltiplo que sería igual a 3 por 5. Multiplico los primos que tengo. 3 por 5, 15. Este número, el número 15, sería el mínimo común múltiplo. Y este valor pasa a ser el denominador de las nuevas fracciones. Obteniendo así las fracciones homogéneas. Y ahora sí, voy a sacar los numeradores dividiendo 15 para 3. 15 para 3, a 5. 5 por 5, 25. Y escribo en mi nueva fracción. Como estoy haciendo la primera fracción, también va a ir acá a la primera fracción. Voy con la siguiente fracción, 7 quintos. 15 dividido para 5, a 3. Ese 3 multiplico por 7. 7 por 3, 21. Y como son iguales denominadores, solo le sumo los numeradores. Que serían 25 más 21, 46. Y hemos finalizado el ejercicio B. Vamos con el ejercicio C. En este caso tenemos 3 fracciones. Entonces, copiamos los 3 denominadores. 15, 9 y 5. Y sacamos el mínimo común múltiplo entre los 3. Observemos que 15, 9 y 5 no son divisibles para 2. Pero sí son divisibles el 15 y el 9 para 3. Entonces, pongo el 3 acá. Y divido 15 dividido para 3, a 5. 9 dividido para 3, a 3. Y como el 5 no puedo dividir para 3, baja el mismo 5. Ahora veo que el número 3 sí puedo dividir para 3. Entonces escribo. El 5, como no le puedo dividir, baja el mismo 5. 3 dividido para 3, a 1. Esta columna he terminado porque llegué al 1. Ahora, 5 para 3 no puedo y le bajo el número 5. Voy con el siguiente primo en este caso, que es el 5. Y divido. 5 dividido para 5, a 1. He terminado también esta columna. 5 dividido para 5, a 1. Y también terminé esta columna. No se olviden, cuando vamos a sacar el mínimo común múltiplo, todos tienen que llegar a 1. Mínimo común múltiplo es igual a 3 por 3 y por 5. 3 por 3, 9. Y 9 por 5, 45. Este valor me va... Le voy a colocar como el denominador de las nuevas fracciones. Y procedo a sacar los numeradores. ¿Cómo? Divido. 45 dividido para 15, que sería a 3. Y 3 por 1, 3. Listo. Vamos con el siguiente. 45 dividido para 9, sería a 5. 5 por 4, 20. Y voy con la tercera fracción, porque tengo 3 fracciones en este caso. 45 dividido para 5, a 9. 9 por 3, 27. Sumo los 3 numeradores y me da un total de 50, 45. Como tengo los mismos denominadores, entonces solo copio el denominador, nada más. Y sumo los numeradores. Hemos terminado. Continuamos con el ejercicio D. Aquí también tenemos 3 fracciones. Entonces copiamos los denominadores. 10, 12 y 5. Y sacamos el mínimo común múltiplo. En este caso, si puedo empezar por el primo más pequeño, que es el 2. Y digo, 10 dividido para 2, a 5. 12 para 2, a 6. 5 para 2, no puedo. Entonces baje el mismo 5. Por el número 6, si puedo volver a sacar el 2. Y el 5, como no puedo, baje el mismo 5. 6 dividido para 2, a 3. 5 dividido para 2, no puedo. Entonces baja el mismo 5. En este caso, me iría por el siguiente primo, que es el 3. Y divido. 5 para 3, no puedo. Baja el mismo 5. 3 para 3, a 1. Entonces esta columna he terminado. Y el 5 para 3, como no puedo, baje el mismo 5. Como ahorita tengo 2 5, entonces divido para 5. 5 para 5, a 1. Esta columna terminé. 5 para 5, a 1. He terminado las 3 columnas. Entonces saco el mínimo común múltiplo, que sería 2 por 2, por 3 y por 5. Que nos da un valor de 60. Ahora, este valor 60, le coloco en las 3 fracciones que tengo aquí. Y también en el resultado que me va a salir. De una vez le puedo hacer todo eso. Y empiezo 60 dividido para 10, a 6, por 3, 18. 60 dividido para 12, a 5. 5 por 5, 25. 60 dividido para 5, a 12. 12 por 4, 48. Listo, ya tengo mis 3 fracciones. Como me está diciendo que es una suma, entonces sumo todos los numeradores y me da un total de 91 sesentados. Y hemos terminado ejercicio D. Ejercicio C nos propone una resta. Entonces procedemos de la misma manera. Sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso 6 y 9. Puedo dividir el número 6 para 2 y lo hago. 6 dividido para 2, a 3. Como el 9 no puedo dividirle para 2, baja el 9. En este caso los 2 puedo dividir para 3. 3 para 3, a 1. 9 para 3, a 3. Como todavía tengo aquí un 3, vuelvo a dividir para 3. 3 para 3, a 1. Ya he terminado de sacar los dos valores. De 6 y de 9 siempre tienen que llegar a 1. No se olviden eso. Mínimo común múltiplo es igual a 2 por 3 y por 3. En donde sería igual a 18. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Este número que me acaba de salir le coloco como los nuevos denominadores. Tanto de las fracciones como del resultado. Y procedo a sacar los numeradores. 18 dividido para 6, a 3. 3 por 5, 15. Como aquí me dice menos, este viene para acá, también con menos. Y digo, 18 dividido para 9, a 2. Y 2 por 7, 14. Entonces, resto los numeradores porque aquí dice que es una resta. 15 menos 14, 1. Entonces, el resultado me quedaría un dieciochoavos. Chicos, les pido que por favor estos ejercicios, todos los que hemos venido realizando, los pasen a su cuaderno y también en el libro. Y les dejo los siguientes ejercicios que faltan para que ustedes lo intenten realizar. Cualquier cosa me pueden escribir. Usted va a realizar el ejercicio F, G y H. Solo hasta ahí, solo termina esos ejercicios en casa. ¿Listo? Cualquier cosa me escriben. Un buen día. Gracias.